Ya regresamos aquí a la mesa de zona de juego y para ello me acompaña el día de hoy Javier Bravo. Gracias Javier. ¿Qué tal Luis? Y bueno pues por supuesto analizar el paso de León en la Liga MX y también de la selección mexicana. Que bueno esta semana hay fecha FIFA, no habrá actividad en la Liga MX y bueno pues habrá a dar paso para la participación de la selección mexicana. Primero comenzamos bueno pues con el conjunto de los Esmeraldas de León que bueno pues este fin de semana continúa su actividad ya en la jornada número 12 y que bueno pues después de ese inicio complicado que tuvo el conjunto Esmeralda con Luis Fernando Tena con únicamente 4 puntos en 7 partidos. Bueno pues ahora con Torrente en 5 encuentros han recuperado ese terreno, han sumado 11 unidades y bueno pues eso les permite estar a solamente un punto de zona de calificación. Ahora este fin de semana no nada más pues alargaron justamente esta racha sin perder en Liga con Javier Torrente. Mantuvieron por supuesto, sumaron los 3 puntos en casa, sino que le quitaron el invicto a Tigres que bueno pues en 11 partidos únicamente había recibido 4 goles y este fin de semana vinieron aquí a León para recibir 3 y bueno perder esa etiqueta de invicto. Muy importante lo que ocurre ya con Torrente en esta nueva etapa porque empiezan a ocurrir cosas. Lo que sucedía con Luis Fernando Tena era que no se veía un ajuste en la defensiva, no se era productivo en la ofensiva. Este Mauro Boseli prácticamente estaba borrado de la tabla de goleadores, era realmente el único capaz de hacer por ahí una diana, dos por ahí por partido. Con Torrente esto ha cambiado, ha cambiado y si vemos las estadísticas pues es como si nos reflejara una improductividad. Pero fíjate lo importante que es ser mucho más productivos porque por lo pronto en remates y remates al arco, oportunidades, Tigres superó a León. Sin embargo León fue mucho más incisivo, tuvo mayor claridad y pues por lo tanto mayor productividad en la ofensiva. Eso es importante para un equipo que se precia precisamente de eso, de ser un equipo que ataca, que tiene esa personalidad. Torrente yo creo que no solamente lo anímico, se hablaba mucho de su efusividad al inicio del periodo, pero lo que estamos viendo es ya una realidad y una realidad que está cambiando. En un momento dado con Luis Fernando se decía, bueno perdemos uno más y ya nos despedimos de la liguilla porque prácticamente las cuentas no salían. Llega Torrente y ha revertido esa situación. Vemos un club León que ya aspira más a la liguilla, que se ve nuevamente fuerte en casa. Eso yo creo que es fundamental y para todos los seguidores de León, pues yo creo que eso es una de las grandes valías. Porque incluso si no se llegase a calificar a la liguilla el hecho de que se vea fuerte en casa, pues por lo menos te ayuda en lo económico para mantener la expectativa. Mira, fíjate que yo creo que en el partido, al menos contra Tigres, si bien por supuesto que se nota bastante la mejora que existe en el club León, pues señalar que León le cuesta todavía demasiado trabajo generar acciones de peligro en el arco rival. Lo que sí hay que destacar demasiado es que presiona mucho con Torrente. León ha sido un equipo que presiona de manera considerable. Pero, bueno, pues los tres goles se originaron en errores defensivos del conjunto de los Tigres. Y bueno, pues las acciones que genera el propio club León les ha costado ser contundentes. En el partido contra América, también que se ganó 2 a 0 en el Estadio Azteca, fue la misma forma. León le cuesta demasiado terminar las opciones que ellos crean, que generan desde su propio terreno. Pero bueno, pues han estado muy atentos a aprovechar los errores del equipo rival precisamente en esa presión. Pero yo te diría que los errores son producto de esa presión, ¿no? Y eso es lo que le está dando resultado. Incluso, bueno, pues sería muy paradójico, pero es el mismo resultado que le dio Luis Fernando Tena para ganar la medalla de oro en Londres. Precisamente los errores que cometían los rivales cuando ellos hacían presión prácticamente de un tercio, este, vamos, dos tercios de cancha para adelante, este, eran donde caían los goles. Recuerdo muchísimo el partido precisamente contra Japón. Este, dos goles por lo menos fueron producto de la presión incesante. El primero contra Brasil también. El primero contra Brasil es el mismo. Y bueno, eso no lo logró trasladar a la selección mexicana. Es historia, eso es lo que queda ahí. Pero es la fórmula que en este momento Torrente le está sirviendo para sacar adelante a este equipo. Llama la atención, por supuesto, también el acoplamiento que han tenido los jugadores que forman parte del once titular de Javier Torrente. En diferentes ocasiones él lo ha mencionado que es de los entrenadores que prefiere tener un once base y a partir de ahí, bueno, pues tener incorporaciones que mantengan el mismo nivel, ¿no? Ahora, por supuesto, llamó la atención que dentro de este once haya incluido a un joven como Leónel López. Pero me parece que Leónel López, bueno, pues se ha ganado justamente esta participación en el once inicial. Si bien en los primeros partidos le costó trabajo a Leónel y que incluso llegó a salir, pues, comenzando el segundo tiempo para darle un poquito más fuerza al medio de campo con el ingreso de Cristian Recodo Valdés. Bueno, pues ahora, aparte de que, bueno, pues el Recodo sufrió una lesión contra Toluca, pues realmente Leónel López ha mostrado, se ha mostrado la altura y que incluso al final del partido Javier Torrente decide darle ingreso a Aldo Rocha para apoyar a Alexander Mejía en la contención y que sea el propio Leónel López quien tuviera la responsabilidad de, pues, de ser el conecte con el eje de ataque, ¿no? Que en este caso ya únicamente estaba Mauro Bocelli. Así que, bueno, pues a ese grado es la confianza que existe de Javier Torrente en sus jugadores y en específico con un joven como Leónel López de cederle esa responsabilidad, ¿no? Y, bueno, pues ya con ese resultado que tenía León, por supuesto, también le dio la oportunidad, bueno, como ya lo mencionaba, Aldo Rocha, Maximiliano Morales, que son jugadores que, bueno, pues realmente no han tenido bastantes minutos. El torneo, bueno, pues ha sido para el olvido en el plano individual para ellos y que, bueno, pues a ver si tienen la oportunidad. Ya no está la Copa, los eliminó Toluca en el transcurso de la semana pasada y que, bueno, pues ahora tendrán que aprovechar esos pocos minutos que les ofrezca a Torrente en el torneo de liga. El caso de Elías Hernández me parece muy destacable. Tuvo ahí un cierto grado de viralidad, este, un GIF animado, este, donde le metió un túnel a Iñac. Este, eso, yo creo que es parte, pues, del ánimo que tienen ya, este, de un Elías Hernández productivo que se muestra mucho más. Estas incorporaciones, la incorporación de Leónel, el rescatar también a estos cuadros, este, pues le está dando mayor libertad a aquellos que ya venían jugando pero que no tenían o no habían podido tener, con los resultados, este tipo de exhibiciones. Esta confianza para poder jugar con el balón. Elías Hernández está convertido en uno de los mejores volantes en este momento del fútbol. El fútbol mexicano, este, y pues que le vale para llegar nuevamente a la selección mexicana. Ojalá mantenga ese nivel, ojalá lo mantenga. No es nada fácil cuando hablamos de una posición tan peleada, no solamente en la selección mexicana, sino también en el fútbol mexicano. Y que tiene mayor vistosidad. Es decir, el que ya no existe ese medio creativo, que por el que pasan todos los balones, ha provocado que el fútbol mexicano tenga bastante, este, digamos, productividad o tenga bastante dependencia de lo que son los jugadores volantes. Los que llegan por izquierda, los que llegan por derecha. Este, jugadores como, que han llegado prácticamente a, a, a instancias europeas, como los, como puede ser la pareja de Héctor Herrera y Andrés Guardado. Elías Hernández tiene esas características. Me parece a mí que si no se le hace muy tarde, podría llegar al extranjero. Este, pero yo creo que ahorita el presente que está dando Elías Hernández con el León es una, este, vamos, está generando nuevos brillos, gran productividad y eso se refleja. Y un, este, delantero, matador como Mauro Bocelli, pues bueno, es lo que pide, ¿no? Alguien que le pase balones, que tenga esa productividad, Elías Hernández lo está haciendo. Así es, y antes de continuar con lo de Elías, que me parece importante y ligarlo de una vez a lo de selección, nada más cerrar el tema del conjunto de León, que bueno, pues como lo menciona, hasta un punto, es el lugar número 12. Y que bueno, realmente tomando en cuenta el torneo, ha estado muy, muy volátil, ¿no? Equipos como Puebla, como Chivas, que comenzaron en la parte baja de la tabla, ahora están dentro de los ocho primeros, mismo caso que Toluca, Cruz Azul, que fue a la inversa, ¿no? Empezó en los primeros y ahora está por debajo de estos ocho lugares. Parece que León, bueno, pues será clave, por supuesto, que mantenga esa seguidilla que ha tenido actualmente, sobre todo, por supuesto, en los partidos como local. Todavía de los partidos que le quedan al conjunto de León, el más complicado me parecería sería el que se aproxima contra Chivas, que es en el cierre del torneo. Y que bueno, de ahí tendría la posibilidad de amarrar los puntos que le quedan como local para que, bueno, pues justamente eso le depase y que se pueda mantener, al menos en ese margen, ¿no? Que le da el cierre del octavo, ¿no? Alcanzaría a calificar si todavía, si gana todos los partidos que vienen de local, quizás uno o dos resultados positivos ya de visitante, pero ya lograría colarse la liguilla. Eso es importante para un equipo que se precia de ser protagonista, ¿no? Que se precia de haber peleado por un lugar en la primera división. Bueno, pues ahí es donde debe de estar, en los primeros ocho por lo menos. Mantenerse siempre en la liguilla es presente. Creo que es lo que le va a garantizar una permanencia por muchos años más en la primera división. Sí, el otro es contra Morelia, entonces ganar esos dos y de los tres de visitante que le quedan, por supuesto, pues no perder más de uno, ¿no? O sea, todavía me parece que de los cinco partidos que le quedan al torneo, León todavía se puede dar ese margen de perder un partido, pero de perder dos o más, incluyendo los partidos de local, me parece que León ya podría despedirse de ese sueño que tenía Torrente al momento de llegar, no que era su meta, recuperar el terreno que se aparte del terreno que se había perdido para alcanzar a meterse dentro de los ocho primeros, ¿no? Y ahora para entrar, bueno, pues justamente el tema de la selección mexicana e ir a meternos justamente con la parte de Elias Hernández, ¿no? Que bueno, pues ese nivel que ha mostrado, no nada más en este torneo, sino desde un año atrás, me parece, y que no se le había hecho justicia, fue convocado para los partidos de eliminatoria, en donde nada más tuvo seis minutos en los dos partidos que se realizaron contra Canadá y contra El Salvador, y que bueno, pues ahora se le estaba brindando de nueva cuenta esa oportunidad. Sin embargo, bueno, pues la lesión que sufrió en el partido contra Tigres ya bajó a Elias Hernández, es baja, junto con Ángel Sepúlveda. Los dos hombres no tendrán participación, únicamente se llama a un joven, a Jesús Gallardo de los Pumas, y que bueno, pues ahí está la lista de convocados, y que bueno, pues de nueva cuenta entra la polémica con Juan Carlos Osorio, ¿no? Que pues, bueno, la polémica más grande justamente es el hecho de no repetir alineaciones, ¿no? Sobre todo en el caso del torneo oficial que vivió anteriormente en la Copa América, ¿no? Y ahora en los partidos amistosos y en la eliminatoria, pues es la rotación tan considerable que se le está dando, y ahora, que si bien en lo personal creo que se aplaude darle oportunidad a jugadores nuevos, me parece que no es en el momento idóneo, y no es a los jugadores que merecen tomando en cuenta el momento, ¿no? Una de las mayores sorpresas son estos dos jugadores de Chivas, ¿no? Edgardo Marín y Osvaldo Alaniz. En primero, Osvaldo Alaniz es un jugador que tiene prácticamente un año sin jugar en la Liga MX, después de una lesión, y Edgardo Marín, que bueno, pues justamente tras la salida de Carlos Alcedo a la Fiorentina, Edgardo Marín ocupa su lugar en la titularidad, pero lo hace también considerando que Osvaldo Alaniz no venía teniendo participación, ¿no? Antes de Edgardo venía Osvaldo Alaniz, entonces son dos defensas de Chivas que bueno, pues no son considerados 100% titular en su equipo, y que bueno, pues ahora Juan Carlos Osorio los llama a la selección. Jordan Silva, por ejemplo, de Toluca. Que incluso tampoco tiene minutos en la Liga MX. Adrián Aldrete, de Cruz Azul, Luis Robles, de Atlas, Jesús Molina, que entra, sale, entra, sale, Jonathan Dos Santos, que ese sí ha sido una convocatoria permanente, Orbelín Pineda, de Guadalajara, que como lo sabemos es alguien que le encanta a Juan Carlos Osorio, Eric Gutiérrez, de Pachuca, Elías Hernández, de León, Jesús Gallardo, de Pumas, el joven que decías, la revelación, Irvin Lozano, que yo creo que apunta a ser el permanente también como uno de los volantes, Isaac, el Conejito Brizuela, que me parece, yo creo que fue el más merecido de todos, todos los puedes cuestionar, inclusive a Jesús Corona, del Cruz Azul, pero creo que el Conejito Brizuela sí hizo lo suficiente en estos últimos 15 días de actuaciones con Chivas, ha tenido muy buenas participaciones, regresa Giovanni Dos Santos, vamos a ver si quiere jugar, vamos a ver si mantiene esa regularidad, ya no digamos en su juego, sino en su criterio, en la madurez que debe de tener como jugador. Giovanni Dos Santos es un jugador que tiene condiciones importantes, nadie tiene las condiciones de Giovanni, de alguna manera, junto con el Tecatito Corona, es de los jugadores que son habilidosos, rompen esquemas, desequilibran a las defensas, pero que necesitan tener una regularidad y sobre todo una madurez de no subirse al tabique. Marco Fabián, que es muy amigo de Giovanni, por cierto, hicieron muy buena mancuerna en la selección olímpica allá en Londres 2012, y como delanteros matadores, Oribe Peralta de la América, que es un infaltable, yo creo que es alguien que mientras tenga esa productividad, mientras tenga esa presencia, esa entrega, ese profesionalismo, no debe de faltar. Y Alan Pulido, que también regresa a la selección, decía él que por alguna circunstancia extraña no se le había llamado, pero que, bueno, ahí están los resultados. Hay que recordar que toda la novela que tuvo Pulido con los Tigres, desde que justamente su última convocatoria había sido para el Mundial 2014 en Brasil, con Miguel Herrera, su último partido había sido en la eliminatoria contra Nueva Zelanda, y bueno, pues ahora regresa, después de dos años de su aventura europea, ahora regresa con las Chivas, y que realmente cumple el objetivo, para eso regresó a las Chivas, para tener una, que se le habría esa oportunidad de regresar a la selección mexicana, ahora me parece que sin tantos argumentos lo hace, porque bueno, realmente, si bien se ganó un lugar en el once titular con Chivas, no ha mostrado ese nivel esperado. Lleva un gol de penal, ¿no? Lleva un gol, así es exactamente, únicamente, y bueno, en Copa también, aunque ha tenido participación, no se le ha dado la oportunidad, y bueno, pues ahora se le da justamente el regreso con la selección mexicana. Y bueno, de los otros, hay que recordar que bueno, aunque es fecha FIFA, Juan Carlos Osorio determinó no utilizar a la mayoría de los jugadores europeos con los que siempre, siempre cuenta, ¿no? El caso de Raúl Jiménez, Javier El Chicharito Hernández, que en la última convocatoria no participó por una lesión, ahora recuperó el olfato goleador en la Liga Alemana, pero bueno, no es requerido para esta convocatoria, mismo caso de los jugadores del Porto, ¿no? Me han mencionado Tecatito, que bueno, está lesionado, y el caso de Miguel Ayun, Andrés Guardado tampoco fue considerado, y que bueno, pues lo más interesante, bueno, pues es eso, ¿no? El regreso de Alan Pulido y los regresos de Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos tampoco era considerado desde el Mundial, desde previo al Mundial hay que recordar que Jonathan fue el último jugador que fue cortado de la lista mundialista, y bueno, pues ahora por fin regresa dos años después, después de mostrar cierto nivel regular, ¿no? Con el Villarreal, le vino bien salir del Barcelona, y bueno, pues con el conjunto del submarino amarillo, ha mostrado cierta regularidad, aunque bueno, en ocasiones las decisiones han impedido, ¿no? Lo mantuvo Miguel Herrera en su última etapa, lo mantuvo como un jugador puntal en la selección, lo mantiene también Juan Carlos Osorio, yo creo que tiene condiciones muy particulares que lo hacen ser imprescindible, una contención de un jugador que va y regresa, que sube, baja, en algún momento el Gallito Vázquez peleó esa posición, que se ganó para el Mundial. El caso del Gullit Peña, que también tiene esa posición, pero es todavía un jugador que todavía va mucho al ataque, corre mucho, digamos, pero Jonathan, vamos, tiene en sí mismo un papel importante. Pero yo creo que, Luis Omar, algo que no, que finalmente es una constancia, más allá de quién llega o quién sale, son los cambios de Juan Carlos Osorio. platicábamos en la semana, pareciera que quiere mantener una rotación que es posible mantener en un club, que es finalmente de donde él viene, no tiene experiencia con selecciones, esta es la primera vez que tiene una experiencia con selección nacional, cualquiera que esta sea, y él quiere tener una rotación que quizás como un club no la tuvo. Habla de una repetición, habla de un trabajo constante que no puede tener con una selección nacional. Es lo que menos tienes. Entonces, las grandes selecciones mantienen siempre una columna vertebral, por lo menos, que hace los trabajos y que mantiene, se mantiene en activo durante los diferentes partidos que puede haber en un año, ya sean amistosos, copas amistosas, o bien copas de su confederación. Vamos, pero todas tienen una regularidad. Incluso la brasileña que de pronto lleva selecciones juveniles a partidos amistosos o a copas de menor importancia, bueno, manda juveniles, pero siempre mantiene como algunas piezas que tienen algún liderazgo en alguna de las líneas. Juan Carlos Osorio, si bien lo puede o lo ha mantenido haciendo, vamos, los cambios constantes son tan repetitivos el mantener ese cambio, la rotación, que se vuelve ya un asunto paradójico en el que no, vamos, no se le entiende. Decía Ricardo Lavolpe, no le entiendo. Y estamos hablando de alguien que es estratega, reconocido por propios extraños, por detractores y por partidarios. Si algo se le reconoce a Ricardo Lavolpe es la estrategia, ni él la entiende. Y eso empieza a preocupar. Y preocupa más todavía porque son dos partidos, este de Nueva Zelanda, que prácticamente, pues no, vamos, sabemos pues el nivel que tiene Nueva Zelanda. Luego viene el de Panamá, que por ahí se habla de que no llevaría a los titulares. Y luego viene el partido contra Estados Unidos ya entrando a la eliminatoria. Eso preocupa. Preocupa porque vas contra un equipo, tienes dos partidos de preparación, y el de calificación con Estados Unidos, que sabemos ya no es un flan. Entonces, vamos, no hay esa certidumbre todavía en lo que pueda hacer Juan Carlos Osorio. Y también, por supuesto, me parece que ahora ya se comienza a notar más la situación de la regla 18. Se hablaba que, bueno, no iba a impactar tanto, que la situación de tener a tantos extranjeros en los equipos, pero pues me parece que se nota de inmediato que sí impacta. En cuanto a los porteros, bueno, pues ahí vemos que se decidió llamar a Muñoz, a Corona, y el caso de Rodolfo Cota, que si bien alcanzó un cierto nivel para mantenerse como titular en las chivas, realmente no es un nivel tan destacado, como para alcanzar una selección nacional, pero bueno, pues son las opciones que hay. Recordemos que, bueno, pues en la mayoría de los equipos de la Liga MX, los porteros titulares son extranjeros. En la saga, bueno, pues hablamos de estos jugadores, de Marín, de Alaniz, el mismo caso Jordan Silva, que son jugadores con pocos o nulos minutos en la actividad de la Liga MX, y bueno, pues vemos que las únicas opciones de defensas con cierto ritmo en los 18 equipos de la Liga MX, que sean mexicanos, pues es el caso de César Montes y de Irán Mier, que bueno, también en su momento tuvo nivel de selección, las lesiones le cortaron esa regularidad, pero bueno, ha tenido cierta participación. Son los dos defensas de Monterrey y el resto de los equipos, bueno, pues sus defensas titulares son extranjeros también, y en el medio campo, bueno, pues también me parece que a lo mejor el único jugador que ha mostrado cierta regularidad en los últimos años, Jorge Hernández de Pachuca, y de ahí en más, tampoco hay jugadores que bueno, pues tengan o que levanten la mano de manera considerable para estar en la selección, más allá de los que ya hablamos por supuesto, y en la delantera pues ni se diga, ahora que se lesionó Oribe, y que se lesionó Chicharito, fue donde más se adoleció, se llamó Ángel Saldívar, se llamó a Ángel Sepúlveda, Ángel Saldívar también de las Chivas, y que bueno, pues realmente pues se nota que no es la solución, y que más atrás de estos jugadores en Europa y de Oribe Peralta aquí en México, pues hay nulas opciones. Y fíjate que los primeros argumentos, recuerdo mucho el argumento que decía de los carrileros, él ejemplificaba que los grandes equipos, los grandes países futboleros en el mundo siempre son capaces de producir jugadores de ambos perfiles con ciertas características, eso les permite tener una profesionalización en cada una de las posiciones, mayores opciones y variantes para poder atacar. Él decía, bueno, si tenemos un jugador, un carrilero que si bien puede hacer las dos, jugar con los dos perfiles como la Jun, Miguel Ayun es un jugador, un carrilero que te juega igual de derecha o izquierda, siendo él derecho, aún por izquierda tiene una muy buena productividad, lo vemos en el Porto, no importa en qué banda lo pongan, de hecho juega en la izquierda, y él tiene esa posibilidad, él decía, no, que juegue en la derecha porque es derecho y entonces vamos a producir un carrilero por izquierda que nos produzca más y entonces empieza a convocar a Efraín Velarde que Efraín Velarde en el momento en el que lo convoca nadie lo entendió, el Cándido Ramírez por ejemplo, que era un jugador que repetía, repetía convocatoria cuando no jugaba con su equipo, siempre con esa explicación. Sí, ahora que está tomando cierta regulación en Atlas, ahora no lo convoca. Ahora no lo convoca. Entonces, el argumento pues de crear esos perfiles, etcétera, bueno, en un momento tenía mucha credibilidad pero poco a poco eso se ha diluido. Se ha diluido porque él mismo hace esos cambios. Cuando ya tiene un jugador tan constante como Cándido, dices, de pronto cambia de perfil, busca otro jugador y en los partidos decisivos resulta que tiene cambios constantes. En la misma Copa América nos sorprendió con eso, cambios y cambios y cambios, es decir, ni siquiera en los compromisos importantes él mantiene una regularidad. Eso es lo que pone los pelos de punta y eso es lo que mantiene al medio futbolístico nacional con muchas dudas sobre lo que puede hacer Juan Carlos Osorio y la gran meta pues es ganarle a Estados Unidos ya para cerrar el año. Así es y que justamente estos partidos amistosos del sábado, el sábado 8 contra Nueva Zelanda y el martes 11 contra Panamá en Estados Unidos pues justamente van a eso, es el objetivo en noviembre, en noviembre se inicia la eliminatoria mundialista, la hexagonal final ante Estados Unidos y después viene un partido en casa en donde bueno pues el objetivo es terminar este año este 2016 con pues y de manera paradójica bueno pues comenzar el hexagonal con el pie derecho y que bueno pues realmente se ve se antoja complicado ¿no? Estados Unidos también está en este proceso de renovación de cambio generacional que incluso para los partidos amistosos de esta fecha de este octubre Jurgen Klinsmann decidió pues guardarse a sus dos porteros titulares es el caso por supuesto también de Brad Kuzan y darle oportunidad a tres jóvenes uno de ellos el caso de William Yarrow ¿no? del conjunto de León que bueno serán observados en estos dos partidos para bueno pues de cara al es un proceso paulatino y yo creo que si hay un referente para la creación de cuadros nuevos de jugadores nuevos este del armado de la estrategia si hay ya hay un referente es el fútbol alemán y Jurgen Klinsmann está dando una muestra de cómo se lleva un proceso evidentemente llevó vamos viendo un periodo de decaimiento importante se pedía Dan Donovan pedía la salida de Jurgen Klinsmann pero él de alguna manera sostiene un proceso los estadounidenses le creen en su proceso ¿por qué? porque en un momento dado les dio resultado es un es un fútbol norteamericano que mantiene esas fórmulas europeas con periodos largos con procesos importantes el mexicano no es así ¿no? y pues cada vez se duda más de que precisamente en los partidos importantes Juan Carlos Osorio pues muestre al menos el producto o muestre los resultados que le da este proceso de cambio constante cambio tras cambio yo me pregunto por ejemplo de esta convocatoria ¿cuántos jugadores van a repetir? después de jugar estos dos perdidos amistosos ¿cuántos van a repetir con Estados Unidos? porque para eso va a llamar va a llamar a los europeos y a esto los va a hacer a un lado ¿cuándo va a venir entonces el resultado este inicial? no vimos ese resultado en la Copa América ¿no? después de ya varios partidos amistosos y de eliminatoria así es bueno pues entonces únicamente pues queda esperar a ver cómo se desenvuelven estos jugadores en estos partidos insisto el 8 el sábado 8 contra Nueva Zelanda y el martes 11 contra la selección de Panamá serán los partidos de la selección mexicana en esta semana en esta fecha FIFA y bueno pues para el fin de semana siguiente también por supuesto la reanudación de la liga en donde León bueno pues busca mantener ese ritmo y meterse a los 8 primeros hasta aquí llegamos con la mesa de zona de juego también llegamos al final de la revista de la UNE en su edición de este lunes y bueno pues a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores de Zona Franca le agradecemos su presencia el día de hoy y bueno nos vemos el día de mañana martes chau